Estoy cansada de fingir ¿Dónde está mi final feliz? Las reglas yo cumplí y siempre obedecí Y nada que no fuera mío yo pedí Ni momento esperé, pero cuando el fin llegó A ella eligió Y ahora estoy sintiendo un gran dolor No lo puedo evitar, lo siento sin cesar Mis pensamientos están dando vueltas sin parar Como una imagen perfecta pero sin el marcar Es exactamente todo el par La chica mala yo nunca fui Creí que reina seré y al fin Pero no fue así Así que de ahora en más Seré la que lidere toda la oscuridad Hay un demonio en mis hombros donde el ángel ya no está Y la reina me llama La bondad la dejé atrás No me van a lastimar más Y no voy a dejar más que nadie se aproveche de mí La ira sigue en mí Vive en mí Y mi sangre como un mar ardiente ahora está Mi reinado pronto ya será Se inclinarán ante mi maldad Su pesadilla soy Esperen a saber de mis planes hoy Ay chica mala yo nunca fui Creí que reina seré y al fin Pero no fue así Así que de ahora en más Seré la que lidere toda la oscuridad Hay un demonio en mis hombros donde el ángel ya no está Y me llama la reina del mal Reina del mal Algo me llama Me siento atrapada Mi cuerpo se mueve Y no puedo hacer nada Y mis sentidos entraron en trance Dejando que la oscuridad así avance El precio será un enorme castigo Más que más me da si no tengo amigos Lo que me interesa Es que esa princesa Admita que yo soy la reina Me lo merezco y ya Al mundo libera Aprendan a escuchar Al fin voy a reinar Si una reina quieren con maldad Les daré una que recordarán Y voy a demostrar Que como verán Voy a gobernar a toda la oscuridad El demonio está en mis hombros donde el ángel ya no está Y me llama la reina del mal Reina del mal El demonio está en mis hombros donde el ángel ya no está El demonio está en mis hombros donde el ángel ya no está Y me llama la reina del mal